La sede de Editorial El Siglo y la Estrella de Panamá fue el escenario para la presentación del libro número 23 de José Abel Almengor Echeverría, Evaristo Almengor Vendibur, su vida, su época y su legado. Como era de esperarse, aquellas crudas palabras le quitaron el sueño al estudiante, que se sumergió en largas horas de estudios para memorizar la temida ciencia de los números, la aritmética. Fue tanto el cambio del muchacho que su abuela lo atribuyó a los grandes poderes milagrosos de Santa Librada, la patrona de las tablas. Este progreso fue tan notorio que el maestro le encargó a Evaristo que sirviera de tutor del nuevo estudiante, Abelisario Barahona. Y así lo hizo hasta que pudo, porque el alumno rápidamente superó al maestro, citó don Evaristo muchos años después, en un artículo de la revista Lotería. Terminados los cinco años de enseñanza, los amigos se distanciaron. Barahona, enviado a estudiar Derecho a Colombia y Evaristo no tuvo la misma suerte. Cuando se trató de enviarme al colegio del Estado en la ciudad de Panamá, que regentaba el doctor José Manuel Rollo, fue clausurado dicho colegio por falta de pago. Atrás quedaban aquellas largas horas de cacería con Biombos, de los dos amigos. De esa experiencia surge un pasaje muy bonito. Una tarde, Barahona le pide a Evaristo que cuide un pajarito que él había atrapado mientras él iba a hacer no sé qué al monte. Don Evaristo, al percatarse de que el animalito no estaba muerto, sino aturdido, le concede la libertad. Cuando Barahona regresa, le reclama al amigo y éste le echa un cuento que le enseñó su madre de que quien maltrataba a los pajaritos de esa especie recibió un castigo y problemas resueltos. Evaristo optó por el camino autodidacta, que lo llevó a ocupar importantes cargos como prefecto de los Santos, abogado del Estado, secretario judicial, personero municipal, juez suplente de circuito, asesor presidencial y fiscal superior. ¿Se imaginan si hubiese podido ingresar a un centro de formación superior? Así fue la presentación de Evaristo Almengor Vendibur, su vida, su época y su legado.